En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Y bueno, señores, hablando de otros temas, ahora mismo las personas, los dominicanos, me imagino que eso está sucediendo en todo el mundo, está asustada, están pendientes a las sintomatologías que pueden presentar una simple gripe o la influenza, que ahora estamos en esa temporada de afecciones de la influenza. Y por eso las personas, a raíz de tener una tos, de tener un mosquillo, cualquier síntoma que lo pueda generar el COVID también, están acudiendo a hacerse pruebas de antígeno y pruebas de PCR. Y es tanto así, y es tanta la cantidad, que Salud Pública ayer informó que solamente en 14 días se han realizado 177,653 pruebas de antígeno y PCR en la República Dominicana. Una gran cantidad, a diferencia de otros tiempos desde que inició la pandemia en la República Dominicana, desde que llegó aquí. Y está bien que la gente vaya y acuda a los centros a hacerse estas pruebas, pero también eso es un indicio de que hay demasiado libertinaje y apertura, y que la gente no está llevando las restricciones necesarias que se establecieron en la República Dominicana. Y que están realizando fiestas, que están realizando reuniones, que están realizando cualquier tipo de actividad que está fuera de lo que debe de ser y la cantidad de personas que participan. Y esto está llevando consigo a que estas gripes, la influenza y el mismo COVID se expanda, se contagie más. Y estamos llegando a finales de noviembre. Estamos llegando a finales de noviembre y vienen por ahí las fiestas de diciembre, las fiestas navideñas, la junta de las familias, las reuniones constantes que se van dando. Que desde ya se siente la brisita, la gente está ya pendiente, hay que venir en vacaciones los niños y demás. Y hay que cuidarse. Han bajado los casos en las escuelas, según han mencionado las autoridades de educación. En Jaina reciente habían 14 escuelas que habían presentado síntomas maestros, maestros, conserjes, todo el área administrativa y casi no habían niños enfermos. Es decir, que fueron los mismos adultos quienes estaban propagando la enfermedad del COVID. ¿Y qué estaban haciendo estas personas con quienes se estaban reuniendo? No estaban manteniendo las restricciones del lugar. Muchísimos lugares donde se debe de solicitar la tarjeta de vacunación, a pesar de que en otros sí se solicita, en otros no se solicitan y no se ve ni siquiera una persona pendiente a que el que entre con una tarjeta de vacunación esté apto, o sea, esa tarjeta sea verídica, sea real, sea la tarjeta de vacunación expedida por el Ministerio de Salud Pública. Y esas son unas de las restricciones que se están violando en muchos lugares. Centros comerciales que lo que quieren es cobrar, que lo que quieren es vender, que lo que quieren es que los visiten. Entendemos que el comercio se tiene que mantener, pero hay que cuidar también a la población. Y esta muestra de que hay 177 mil pruebas que se han realizado en 14 días solamente, es una muestra de que no está habiendo mucho cuidado. Y a pesar de que muchos síntomas obviamente son de influenza y de gripe, también se reportaron que en este tiempo de 14 días hubo 14 mil 540 nuevos casos, es decir, que casi mil casos por día se están conociendo, conociendo porque seguro muchos ni siquiera se están conociendo. 14 mil casos por día, por lo menos, de COVID en la República Dominicana. Y realmente hay que tener cuidado con nuestros niños, con nuestros adolescentes, los mismos adultos, señores, mantener las restricciones del lugar. Y no me voy a cansar de repetirlo, que hay que mantener las restricciones porque queremos salir de esta situación. Vemos cómo está aumentando todo la economía en República Dominicana y eso se basa en la situación que nos trajo el COVID el año pasado, el cierre, y no queremos volver a cerrar de esa manera. La población tiene que estar consciente y mantener todas las restricciones del lugar. Fernando.